Las autoridades del norte de Santander y del Cesar vienen trabajando articuladamente para contrarrestar el delito del transporte de sustancias alucinógenas por el corredor vial que conecta a estos dos departamentos. Es así como mediante labores de registro y control, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 33 años de edad quien se transportaba como pasajero en un vehículo tipo camioneta. Al momento de realizarle una requisa, los uniformados encontraron en su bolso cuatro paquetes ovalados envueltos en bolsas plásticas de color negro, que en su interior contenían más de 3.000 gramos de base de coca, la cual, según la Policía Nacional, está avaluada en aproximadamente 10 millones de pesos. De inmediato, esta persona fue capturada y posteriormente trasladada y dejada a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Fuerza Pública señala que es de su prioridad lograr contrarrestar este delito que afecta la seguridad y convivencia ciudadana. En ese sentido, también invitan a la ciudadanía que tenga información sobre estos casos a denunciar para que así en un trabajo articulado se obtengan más resultados positivos.